Recién decíamos convocan a vacunar y no hay vacunas en La Plata. Marcos Teijeiro tiene la información. Marcos. María, muchísima indignación hoy aquí en la ciudad de La Plata en varios vacunatorios por la situación que pasó. Varias personas convocadas a darse la segunda dosis de Sputnik V llegaron y no pudieron inocularse. Lo que pasó fue que básicamente les dijeron no nos quedan más dosis, no nos quedan más vacunas. Esto pasó en el vacunatorio principal del centro platense y 4, 5, 1, 5, 3, pero también en otros puntos como puede ser otro en calle 71 y otro en el barrio de Los Hornos. La situación fue la siguiente. Muchísimas personas tenían su turno varios, incluso reprogramados de días anteriores en que ya se habían quedado sin dosis y hoy fueron día patrio a darse esta segunda dosis y no pudieron hacerlo porque no había más vacunas. Vale recordar que son justamente segundas dosis, por lo cual la mayoría de las personas eran mayores. Eran personas que incluso tuvieron que esperar en los autos que su fila, su familia hiciera en la fila justamente para poder esperar y al rato, apenas pasado el mediodía ya se habían quedado sin vacunas. La respuesta que le daba la gente que aplicaba justamente la Sputnik V era no quedan más dosis, lo vamos a reprogramar, pero la respuesta justamente de las personas que habían ido a vacunarse o a vacunar a algunos de sus familiares es que a nosotros nos reprogramaron para hoy justamente porque días anteriores nos habían reprogramado porque no quedaban más vacunas, con lo cual se abre un interrogante si estas vacunas en algún momento estarán. Estamos hablando de segunda dosis para personas mayores, personas que ya recibieron la primera inoculación y están a la espera. En algunos casos, como decían ahí, más de tres meses hace que están esperando esta vacuna, más de tres veces ya las reprogramaron el turno y aún siguen sin poder inocularse y sin una respuesta tangible y efectiva de cuándo sucederá esto.